Me conociste a Torrante, travieso y aventurero Un romántico canalla con famas de mujeriego Y a pesar de mi pasado, con historias sospechosas Te enamoraste de mí, mira lo que son las cosas Si te di mi corazón, por tu mirada inocente Y por tu forma de vida de un estilo diferente Te enseñé las fantasías que volaban en mi mente Mariposas de colores, que fui dejando en tu frente Y ahora me quieres cambiar, y ya no entiendo más nada Dices que ya no te gusta lo que de mí te gustaba Y ahora me quieres cambiar, que mis costumbres son malas Que las hiciste por mí, y nunca las disfrutabas Te conocen a Torrante, después te quieren cambiar Y nos sentimos con culpa, cuando las vemos llorar Después de hacer el amor, dicen que están agotadas Que no hay amante mejor, quizás no sintieran nada El hombre cuando no puede, se muere de la vergüenza La mujer aunque no sienta, puede inventarte una fiesta Y siento que disimulan, que todos lo disfrutan Que si dicen la verdad, pueden pensar que son putas Y ahora me quieres cambiar, y ya no entiendo más nada Dices que ya no te gusta lo que de mí te gustaba Y ahora me quieres cambiar, que mis costumbres son malas Que las hiciste por mí, y nunca las disfrutabas Y a pesar de la mentira, no pienso hacerte preguntas Voy a cambiar y seré Más aturrante que nunca Más aturrante que nunca